¡Woo! ¡Ay, qué grande! Ok, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos, te voy a cantar, ¿cierto? Te voy a cantar desde mi corazón. Una de mis canciones favoritas de mi último disco, Pico, Dairy Boy. Y te voy a decir una cosa, entre tu esposo y yo... Entre tu esposo y yo, tiene que haber un perdedor. Uno de ellos tiene que perderlo, ¿no? Y yo estoy seguro que yo no voy a perder esta noche, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias!